Un poquito, unos paréntesis y eso, nada. Aquí pone 3x más 2x menos 4. Y yo pone aquí 3x menos 2x menos 4. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Yo no lo veo así. Yo lo veo así. Pero eso es como yo lo veo. Si ustedes veis que lo veis más fácil de otra manera, vos lo hacéis de otra manera. No, porque para el 1 hay que pensar. Para el 1 hay que pensar. ¿Por qué no? A ver, yo pongo aquí 3, ¿vale? Si pongo 1 por 3, ¿esto cuánto vale? Lo mismo, ¿no? Yo no. Esto es lo mismo que esto. No, no, para liarte no. Tú te lias solo. Lo he puesto para aclarártelo. Pero tú, todo lo que sea que a tu favor es para liarte. Todo lo que sea pensar es liarte. Porque tú para pensar te tienes que esforzar. Y pues forzarte ya no me va. Dime la propiedad distributiva. Todo lo que sea pensado para ti, te complica la cosa. ¿No te has dado la propiedad distributiva? Pues apúntala. Pon propiedad distributiva. A por B más C es A por B más A por C. Y A por B menos C es A por B menos A por C. No le cojan manía. Y ahora yo esto lo veo así. Pongo 3X. Y digo, más por más, más. 1 por 2X, 2X. Más por menos, menos. 1 por 4, 4. ¿Qué es lo que ha dicho Rocío? Si hay un más, se deja como estaba. ¿Sí o no? Si hay un más, este signo es más y este signo es menos. ¿Vale? Y ahora, yo hago. Menos por más, menos. 1 por 2X, 2X. Menos por menos, más. 1 por 4, 4. Si hay un menos delante, cambia el signo de esto. Esto es 2X. Pasa a C menos 2X. Y cambia el signo de esto. Esto es menos 4, pasa a C más 4. Ya está. ¿Lo veo, no? No, y luego operó esto. Esto sería 3X más 2X, 5X. Y esto de 3X menos 2X, X más 4. Se acabó. ¡Pimpa! Pero aquí no hay de esto, ¿no? ¿Qué va? Aquí está todo chupado. ¿Borro? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tu compañero te dice que te tira un pozo, tú te tiras un pozo. Manuel, le dice que te tiras por un barranco y se tira por el barranco. ¿Borro? A mal al S, ¿eh? Esto es a mal al S. ¡Hala! ¿Qué pongo aquí? Tiene un más delante Se que es igual ¿Sí o no? Tiene un más delante Se que es igual ¿Y aquí esto qué sería? Y si tiene un menos delante Cambia el signo de esto 2X menos 2X Cambia el signo de esto Más 3 menos 3 Raúl, Raúl Raúl, Raúl Yo no sé cómo voy a distinguir ¿Cómo os distingo? ¿Cómo? Mi padre era barbero ¿Y aquí qué pongo? Ahora cállate Yulema Que vamos a reírme un poquito ¿Vale? Un momentito nomás ¿Esto qué sería? Paula Que tú dices que Yulema te quita la... No, ahora lo dices tú Venga, 3X más 2X 3X más 2X Más 5X No, no, no Menos 2 más 3 Más 1 Más 1 o menos 1 Más 1 No te estoy liando Te estoy preguntando Estoy viendo a ver si lo sabe o no ¿Vale? Venga Paula, ¿eh? Yulema 3X menos 2X Más... Más 1X No, no Más 1X Perdón Usted no piensa antes Ahora, párate, ¿vale? Menos 2, menos 3 Muy bien A ver Esos son aportaciones Aiman ¿Está enterando o no? Es que no te veo Yo quiero saber si te está enterando A los demás los veo Pero a ti no te veo No sé por qué Porque no te conozco tanto ¿Tú te estás enterando? Sí ¿Seguro? Sí 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 Sí